El próximo tema es una hermosísima canción de Florentín Jiménez y Humberto Rubín. Canción para el mundo. Quiero mil semillas de risas de niños locos de arquería y abonarlas luego con ruego de madre por la bendición. Y con las plegarias de la gente mala viene revertida, formen una huerta de un mundo sin guerras que cosecharé. Soy un cosechero de las cosas buenas, quiero que me traigan toda la bondad. Que se arranquen flores de los desengaños que ríe a la gente con sinceridad. Y cuando los brotes de la huerta mía se llenen de cosas repletas de amor. En un solo idioma hablará la gente y en un solo verbo la palabra amor. Amor Ya no habrán preguntas sin contestaciones en el mundo mío. Ni miradas tristes de padres que mueren sin saber por qué. Cantarán las aves su canción de viaje sin vibran los rifles. Y cada rocío mojará de dicha todo aparecer. Soy un cosechero de las cosas buenas. Quiero que me traigan toda la bondad. Que se arranquen flores de los desengaños que ríe a la gente con sinceridad. Soy un cosechero de las cosas buenas. Soy un cosechero de las cosas buenas. Gente, con sinceridad.